La Corte de Justicia La historia desde la independencia por acá nos demuestra que nuestro amigo del sur no es muy ilegal. Yo no creo en posiciones religiosistas. El fallo no tiene nada que ver con el honor o la dignidad de los humanos. En el que ya no hay nada que hacer, no hay nada más que decir. Esperamos que sea justa, que sea salomónica. Un arduo y apasionante intercambio de ideas se llevó a cabo el pasado jueves 19 de septiembre en el Auditorio Jorge Eugenio Castañeda de la Universidad Mayor de San Marcos, lugar donde se brindó una conferencia sobre los posibles escenarios posteriores al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Perú-Chile. La conferencia estuvo presidida por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UTP, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien proporcionó nuevas herramientas de análisis acerca del último tramo que afronta el juicio entre Perú y Chile en la Corte de la Haya. Si no hemos recurrido a un mecanismo de naturaleza jurisdiccional, no el cumplimiento a posterior. Rodríguez Mackey centra el sustento de su exposición en una idea principal que debe mantener el Estado peruano en beneficio de los ciudadanos. Estabilidad para los dos países, donde deben mirar más bien al futuro compartido en el Océano Pacífico, que fue un escenario de rencillas. En este importante evento académico participaron como panelistas reconocidas personalidades con puntos de vista distintos. Uno de estos personajes fue el general Roberto Quiabra, quien apeló al acuerdo de momentos intensos de nuestra historia común reciente. ¿Qué es lo que hace Chile cuando empezó a presentar la demanda y por la memoria? ¿Lo considera un objeto mitoso? En su intervención dejó en claro que algunas personas asumen un triunfo en la Haya sin haber luchado por los 33 mil kilómetros cuadrados de mar que hoy están en disputa. El gobierno se ve obligado a presentar la demanda. O sea, la demanda se ha presentado por precio popular y no por ser una política de defensa, como algunos dicen. Quiabra tiene una preocupación fundamental y razonable. ¿Es posible predecir el comportamiento de los ciudadanos peruanos y chilenos luego del fallo? Yo considero que tenemos que conocer los hechos que sobre este caso se han venido sucediendo de los años 80 hasta la fecha. De esa manera vamos a poder nosotros determinar cuál va a ser el comportamiento en el Perú, que es lo que más me preocupa, lo que pueden hacer los chilenos, que es lo que no me preocupa. Aunque el padre Armando Nieto ve de una manera distinta la finalización del proceso que debería terminar con una disputa que por muchos años ha mantenido abierta una herida entre Perú y Chile. Bueno, es la posición que debe tener todo peruano consciente, ¿no? El acatamiento al fallo. El fallo, desde luego, desde ahora podemos decir que ha de ser favorable en gran parte a nuestro país. El embajador Óscar Mautua concuerda con esta posición, en la cual el Perú saldría favorecido y la disputa llegaría a su fin sin la necesidad de un conflicto. La Corte Internacional de Justicia tiene como razón, per se, lograr la paz entre las naciones que han tenido un incordio. Sin embargo, hay que tener presente la historia belicista de nuestro vecino del sur. Nunca fue una conducta limpia. Hay que estarlo vigilando día y noche. Andamos preocupados, pues andamos preocupados. Y en esta preocupación también no podemos olvidar que hay una diferencia militar, pero a desmayo. Para el doctor Enrique Obando, esta fuerza militar desproporcionada entre ambos países será una de las principales dificultades que harán más prolongado el acatamiento de este veredicto. O sea, es una inversión. Es como, como siempre les he dicho, es como quien se compra un seguro. Y el pedido debería ser solo uno en el caso en el que el Perú gane la demanda. Hacer que Chile cumpla el fallo si es que se nos es favorable. Nos asiste a cautelar lo que es importantísimo en la vida de una nación, que es la soberanía. Estas divergentes y complementarias posiciones especializadas deberían llevarnos a la reflexión, a la espera razonada del dictamen internacional y, sobre todo, a crear nuestra conciencia colectiva como país, recordando el pasado para entender nuestro presente y saber qué nos podría deparar el futuro. Música 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 Música